Buenas tardes 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 y usted respeta el que gana allá en el corazón y allá en el corazón 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 Yo siento que está Lulis atrás, porque viene uno de los niños, de Luján, en la noche. Allá está Huito también, y ahí está Lulis atrás, tira. ¿Su hija? Sí, yo ya lo vi en la mañana, ¿en la mañana cómo te lo comí? Sí, 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 sí. Sí, sí. Ahí va para mi moca. Ay, yo. No, para tapar no me va a tapar, no me va a tapar el niño. ¿Cómo me está tapando? A mí me va a tapar, a mí me va a tapar. Gracias. Gracias. ¿Le hablo? A ver si me ve. ¿A Karen quieres que le hable? ¿Cuál? ¿Cuál? Estaba allá adelante. ¿Se cansará, Chayo? ¿Se acuerdan? Gracias. 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 ¿Qué pasa con la otra piel? ¿Ese? ¿De aquí? Ah, aquí. ¿De acá? ¿De abajo? Ya lo siento. Jimena, la linsa. ¿Es la que va a quedar para? No, va a quedar para la linsa. ¿No? Vaya, no va a quedar. Pues agáchate, coma para que veas. Ahí va a sentar. Ahí va a sentar. Ahí va a sentar. Ahí va a sentar. Ay, con permiso. No sé quién sea. Ay, con permiso. ¿Lo viste? Sí. ¿Lo viste? Ahí. Ahí. ¿No traen? ¿No traen? ¿No traen? ¿No traen? ¿No traen? No traen. ¿No traen? Aferliz a nadie. Aferliz a nadie. Se está agarrando, eh. No, aferliz a ver si no te agarra. Ah, no, aferliz. Que no me deja perecerles un poquito. Sí, está bien. Bueno, que ya se bajó el sol, ¿eh? ¿La camisa se la dejaron adentro? ¿Eh? ¿Ya? ¿Ya? Eh. ¡Fuuuuh! ¡Fuuuuh! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.